En Noticias Uno esta noche, habla el general de la policía mencionado en grabaciones que tumbaron al fiscal Valencia Cosio. El general Pedreros dice que fue Valencia Cosio quien le presentó al hoy preso Juan Felipe Sierra. Este es el organigrama de la banda de Don Mario que maquillaron para mostrarle al presidente. La fiscalía de Medellín, un desastre, una vergüenza. Corruptos. Llama el presidente a los fiscales de Medellín que lo tenían engañado. En decisión sobre Mario Uribe, vicefiscal señala que investigación fue insuficiente y que una verificación juiciosa podría variar la situación del primo del presidente. Gustavo Petro asegura que se está abriendo peligrosa puerta a la impunidad. Cinco cabecillas de las FARC estarían detrás de atentados en Bogotá. Rusia bloquea organismos humanitarios y prensa en Osetia del Sur. En los deportes con Germán Arango, tacuandista cubano le dio patada a un árbitro cuya decisión no compartía. Boyacá, chico, el coco de los árbitros tiene hoy pitando a Hernando Buitrago. ¿Y qué tal esto? Juez libera a violador de niña identificado por su víctima.